¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! La espalda completa, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! Vamos a ponerle bastante peso porque ahí responde la espalda al peso, ¿veis? Lo más importante siempre, recuerda, es la sobrecarga progresiva. ¡Vamos! 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 Vamos a ponerle partir la columna para que traje la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, muchachos, para hacer un ejercicio, vamos a estar haciendo Rob Face Pulls. Esto es con cable, se trabaja principalmente la espalda y los hombros. Así que es bueno que nunca debemos de cuidar, siempre tratar de hacerlo en cada sesión que tengamos. Entonces, vamos a hacer 3 sets, 12 repeticiones, y en otro descanso. ¡Vamos! 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 Llega los hombros completos adelante. Ok muchachos entonces, el próximo ejercicio que vamos a estar haciendo va a ser biceps. Entonces vamos para las flexiones de biceps con mancuernas, con los dumbbells, ok? Ahora haciendo dos ejercicios de biceps, el hammer y el normal, ok? Entonces 3 sets, 10 repeticiones, menos de descanso, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hombre, en el mismo lugar caballero, debes no hacer mucho movimiento con los hombros, no hablas que hace mucho, para que trabajen bien duro los bici. Bien, próximo ejercicio, Hammer Curl. O bíceps en forma de martillo, tenemos que trabajarlo todo, para que tengan un bíceps más redondo y que se vea más. Recuerden que el bíceps es lo que llena el brazo, si no tenemos bíceps, se nos va el brazo flaco. Entonces vamos a hacer ahora 3-12 repeticiones, 10 minutos de descanso en 3-10, ok? Vamos. Estamos terminando ya. Vamos. 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 Vamos.